suma de fracciones con distinto denominador cuando las fracciones tienen distinto denominador y hay que sumarlas lo primero que hay que hacer es el mínimo común múltiplo de los denominadores cuál es el mínimo común múltiplo de 3 y 4 muy bien entonces tengo que escribir las dos fracciones equivalentes a estas dos pero que tengan 12 como denominador para encontrar una fracción equivalente a 2 tercios que tenga 12 en el denominador busco por qué número he multiplicado 3 para llegar a 12 que es 12 entre 3 ¿cuánto es 12 entre 3? 12 entre 3 no, que diga 4 y ese 4 lo multiplico por el numerador y lo pongo aquí 4 por 2, 8 el camino que pueden seguir tus ojos es este 12 entre 3, 4 y ese 4 se multiplica por este número 4 por 2, 8 ¿lo ves? sí bien y ahora si aquí hay un 4 para llegar al 12 ¿qué es? multiplica por 3 entonces si aquí multiplicado por 3 el numerador también lo multiplico por 3 1 por 3, 3 igual que si multiplica 2 por 4 y 1 por 3 12 lo divido entre 4 12 entre 4, 3 y el 3 que me da lo multiplico por 1 3 por 1, 3 y lo pongo aquí ahora que tienen el mismo denominador sí puedo sumarlo cuando tienen el mismo denominador ¿qué se hace? ¿sumar? ¿el qué? 8 8 8 12 no se pone el mismo denominador y se suman los numeradores 8 más 3 y ya está, está la suma otra más rápido 4 tercios más 5 sextos ¿cuál es el mínimo como un múltiplo de 3 y 6? 6 muy bien entonces aquí tengo que poner un 6 y aquí ya tengo el 6 la segunda no tengo que cambiar nada pero en la primera si he multiplicado por 2 8 el numerador lo tengo que multiplicar por 2 y me da 8 y ahora la hoja de las sumas que te da